Vámonos, pues bienvenidos a todos A una carrerita Vámonos, ha flipado, ha flipado Y lo sabes No le da listo, no le da listo ¿Qué? ¿Cómo? Ojo, que bien el tatuado, vale ¿Qué más en los series tuneado, Rubenalda? Hard Car Curro Brass, que sí, que lo tengo tuneado Te he dicho, pues yo tampoco Lo tengo tuneado, así que va a ir bien la cosa con los dos de serie Vale, empezamos con un tuber 3, 2 Ojo, 1 Vámonos Comienza el Hard Car Curro Ojo, como era Hard Car Curro Brass ¡Aaah! ¡Sigüeya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Casi me quedan! ¡Oh! Hola, Ruben ¿Se puede hacer la trampa de alguna manera? Pues no lo sé, yo sigo dando vueltas Como, por ejemplo, usando esto ¡Oh! ¿Se puede? Pues sí, 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 sí ¡No! Me caí Me caí ¡Ay, ay, ay! Me caí yo también Me caí por la parte de abajo Vale, vamos a ver ¡Vamos, lío! ¡Vamos, lío! ¡Vamos, lío! ¡Venga! Vamos otra vez por arriba Vamos otra vez por arriba Y esto iba a ser lo de una ¡Adiós! ¡Qué guantazo me metió! ¡Hasta luego, Ruben! ¡Reapasente! Vale, se nos ha liado un poco ¡No pasa nada! ¡Hay que sentar hasta! ¡Escucha! ¡Hay que ir así al lado izquierdo! Sí, lo sé Vale, vale ¡Adiós! ¡Qué hostia! No veo nada, no veo nada, no veo nada ¡Otra vez aquí! ¿Cómo te ha quedado? El problema es que hay aquí un... Esto de aquí que me choca No, yo creo que es mejor hacer otra cosa Que te voy a enseñar ¡Verga, verga, verga! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? Dura, dura, dura ¡No! ¡Fuck, tío! ¡Vámonos, Ruben Aylier! ¿No lo tienes o qué? Es que quiero probar a hacer una cosa No, es que quiero probar a hacer una cosa Pero no me sale ¡Ay, fallé! ¿Qué es hacer? ¡Eso quería yo! ¡Vámonos! ¿Qué has hecho? De izquierda a derecha para aprovechar Porque hay un trocito que te choca De muro rosa Y querías que... Coger ese muro rosa Vale Yo el problema que tengo es que estoy llegando bien arriba Lo que pasa es que me estoy columpiando ¿Sabes lo que te digo o qué? ¡Bú! Vale Y esto te ha pasado ¡Uy! Y ese grito de ¡Uuuh! Precisamente para que lo disfrutaras ¡Ojo! ¿Has puesto la típica voz de Disney de una... ¿Vala, Ruben? De una bruja Y es que la cosa es... Es lo que te digo Si lo haces de izquierda a derecha Cuando lleguen los rositas Cuando lleguen los rositas Es donde consiguen meterte Porque si no te chocas con los rosas No me digas Sí Vaya, has rozado Bueno, me cuero en esta y ahora salto para allá ¡Claro, claro, claro! Eso, si eso es lo que tienes que hacer O no Yo pensé que esto Voy a coger el primer punto de control No vaya a ser que me reaparezca No vaya a ser que... ¡Uuuh! Que cayó el primer c4 ¿Te has caído? Dime que te has caído, por favor Se ha caído Que va, que va A ver, has reaparecido Porque te he visto como desaparecido tu punto Que va, que va Tío, que difícil es Ir al lado derecho este, tío ¡Ayúdame! Oye, lanzame una... Una... Spudder gancho o algo, tío ¡Qué mal, ya! ¡Está abajo! ¡El caraculo este! Y está la clave Ve, ya está Si es fácil Fíjate otra vez ¡Oh! Me he vuelto a caer contra el lado de la barra De la cosa lila Uy, fuck Si me subo por aquí ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te tatuatis? Pues no más Pues no mames, güey ¡Ojo! Lo tengo Bien Carmen Se me perdió la cadenita Con el grito del Nazareno Que tú... ¡Noooo! Sí, 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 sí No me dice nada el perra ¿De qué? ¿De que te ha pasado lo mismo que a mí? ¡Ja! Esto se mueve dentro Yo soy una mujer y yo me lo hice Ha pasado lo mismo que a mí La diferencia entre tú y yo, ¿sabes cuál es? ¡Qué pena! Iba a decir que yo no he llegado Pero no he llegado Me he hecho contra algo Y yo sí que he llegado ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero he llegado ¡Tararán, tan, tararán! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! No quiero decir nada, pero... Es que sí, pues ni una vez tienes el punto, perra ¡Míralo! ¿Cómo? ¡Otra vez he llegado! ¡No, no he llegado! ¡No he llegado! ¡He llegado perfecto! ¡Ah! ¡Voy por el lado donde no haya agujero en el suelo y tengo el punto! ¡Hala, pringado! ¿Ahora qué? ¡Ahora te voy a reventar con el RPG! ¡Te vas a cagar! ¿Por qué has llegado, tío? ¿Dónde estás? No tenías que haber llegado, eh Yo te aviso No, no, es que ahora lo que voy a hacer va a ser destruirte la vida ¡Oh! Me he caído Vaya Me he caído Yo hago así Y ahora hago así ¡Aaah! ¡Hago así, hago así! ¡Vale, hopo! ¡Vámonos! En lo que flow tiene el punto, tú no lo tienes Vale Ahí estamos ¿Dónde estás? ¡Carmen! ¡Por eso no voy a olvidarte! Ahí estamos ¡Y ahora te llevo dentro! ¡Eh! Que te revento, eh ¡Voy dentro de mi pecho! ¡A ti, Jan Nazareno! ¡Uh! ¡Qué beca! ¡A ti, Jan Nazareno! ¡Saturn! ¡Tolololó, pum! ¡Tolololó, pam! O sea ¿Qué quiere guerra? ¿Qué quiere guerra? Vale, 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 vale He dicho que iba a destruirte la cara ¿Qué quiere guerra? Te arrepiento otra vez, eh Yo también No me pongas minas, eh Que te destrozo, eh Minas Yo no hago eso Lo mío va a ser más sutil ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te arrepiento! ¡Si, si, si, si! ¡No te arrepientas tanto! ¡Me he arrepentido, me he arrepentido! ¡Sei tío! ¡Pero que no muere! Pero, tío, que te he tirado 13-4, loco Porque soy cristiano y me he arrepentido y dios me perdoné Repíteme eso, o como se diga ¡Mierda! ¡Salchicha! Eso sí, eso sí Vaya, ahora, cada vez que salto me caigo ¿Por qué será? Sí que tiene pinta de ser de 20 minutos la carrera No, a ver, esto es fácil No, 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 no es, no es A ver, yo en realidad estoy mankeando por ti Para que no te sientas solo Pero eso, yo también, lo mismo por ti Ya, claro, claro, viene aquí el que no juega a GTA nunca Claro, claro Pues hasta sin jugar a GTA te voy a ganar, fíjate lo que te digo Eh, a que te reyes Hasta sin jugar a GTA, mira, ya me he pasado este punto Para que te lo goces ¿Y ahora qué? ¿De dónde vives, eh? Y tú no te vas a mudar ¡Que no, Jimmy! ¡Que no! ¿Y ahora qué hago? Vale Fiebre Ah, vale, que me tire por aquí Oye, una cosa, como he llegado del azul al amarillo Desde la parte superior, ¿no? No se sabe, güey Oh, pues yo también, eh, guas Adiós ¡Tal tragos! ¡Me marché! Ah, que hay un wallride No, 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 no Tú no hagas el wallride Si es un wallride porque se te cae ¡Vámonos! Madre mía, madre mía, madre mía No engancha, no engancha, no engancha ¿Dónde he que ir? Ah, por arriba Vale, primero, entrado Me he caído, me he caído, tío Vale, segundo ¡Cuidado que no hay que ir muy fuerte! ¡Naaaaaay, me he caído! ¿Pero qué te pasa? Oye, tío, pero una pregunta ¿Cómo se hace esto? De verdad, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Después del wallride, ¿qué hay que hacer? Nada, meterte en el tubo ¿Pero cómo? Si yo no tengo, es decir No tengo ángulo para entrar Ah, aquí hay un tubo abierto Me cago en la leche ¿Pues yo, el tubo? Hola Vale, aquí cuidado con las velocidades ¿Por? Porque te pasas de largo Hay que frenar en seco ¡Ay, gracias, Rubén! Aquí, ojito Con la velocidad ¿Qué pasa si frenas el mojado? Pues que se lia, ¿eh? Vale ¡Vale! ¡Siguiente premio! ¡Hostia, pilote! ¡Es que no he llegado! Por comprobar la velocidad no he llegado, tío Vaya ¡Ya tengo que volver a meterme en el tubo! Y... ¡Vámonos! Tengo el botazo Me dejaría de manquear para Rubénito ¿Y ahora qué? ¡Adiós! Se me ha liado ¿Adiós? ¿Y se va? Me he charme ¡Tironi! ¡Tironi! Es la radio, eso, eh Ah, vale Pensé que era otro ¡Tironi! 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 ¡No! Vale, perfecte Te voy a esperar Pero que conste que yo me lo pasaría Menos de 25 minutos, eh ¿Yú got the point, chavos? Más favor Ya, pues, ya estoy aquí Esperándote Ah, por cierto C4 ¿Qué tal? Te debía... Esperándome a mí Pero si a mí no hay que esperarme Es que te tengo tan a huevo, tío Es que te... Mira, te voy... Es que, tío, es que... Mira, mira, que no tengo el punto, eh Relájate ¡Sí, lo tienes! Que sé que hay uno ahí Y no muere ¿Qué hay que hacer? Ahí estás tú Yo digo, habrá que tirase por el tubo, ¿sabes? Y efectivamente que tirase por el tubo Pero no de esa manera, ¿verdad? Efectivamente Nunca es de esa manera Y... ¡Hola! ¡Adiós, caraculo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Poste picho, Rubén! ¡Ale, jo! ¡Ah, muy! Hay que hacer esto ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Será esto? ¡Hola, Rubén! ¡Tinenene! Lo sigo yendo Vale Estoy en un... ¿Qué es esto, tío? ¡Ala, qué guapo! ¡He llegado del tirón! ¿Pero a dónde? Aquí Hay que seguir ¿Pero que seguir por dónde? Yo me quedé atrapado Tú sigue por donde sea Por otra pared de esas Tienes que ir para arriba Vale, vale Esto es fácil Esto es un caminito ¡Aaah! ¡Por esta pared! Pues toma, por fácil Ahí lo llevas No me lo puedo creer Me he pasado Créntelo, créntelo Créntelo porque es bastante creíble Que no, no, no Que, que, que... Tío, que mi coche no hace caso Sí, lo hace Deja de hacerlo Que no, que no, que no Sí, sí, sí Deja de hacerlo ¡Que se me cae todo el rato aquí! Vale, pobre, en fin ¡Oh, yo por no soy borracho! ¡Buah, qué mina, loco! ¡Buah, qué mina! Te voy a poner Como me pongas una mina Te lo voy a poner Te borro de mi Está de dirección Vaya, la he grabado ¡Coño! ¡Madre mía! Estoy manquísimo hoy, ¿eh? Estoy en megamanker hoy Estoy en plan Rubenillo A ver Te explico El Rubenillo ¡No, no, 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 no! Tío, porque es que mi coche corre mucho ¡Que me paso! ¡Que no voy ni a medio pedal, tú! ¡Pam! Perfecta ¡Buah, la mina perfecta te acabo de poner! ¿No la ves? Ni de broma Ni de broma Escucha, que yo las minas nunca las veo Las huelo Ni de... No, no, ni de broma Te la voy a esperar Con tranquilidad Flow Street, por favor Que tú eres una máquina Haciendo estas cosas Sexual Venga Ahí estás ¡No puedo frenar, no puedo frenar, no puedo frenar! Miren muy animado al tubo, ¿sabes? Mister Pachuco No, no, si está mucho más adelante Que no está ahí, que no está ahí Si te estoy esperando aquí Pa' que pases de largo y te la comas Que está mucho más adelante Te estoy diciendo Que no, pasando esa zona y todo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Estaba levantando la mano para tirar un C4 Y explotó con la mano arriba, tío Uy, me he caído A ver Es lo que pasa Llevar la raya a toda leche Cantando Mister Pachuco Que no escuchan las minas Efectivamente Cuidado con esto, que parece que no Pero... Madre Pero no veas el control que hay que tener ¡Qué haces! ¡Ahí está! ¡Se me ha patado en medio y vas a ser mi freno! ¡Ay! ¡Queda aparecido sin mirar! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí estamos Espera, ¿hay que entrar abajo? Ah, no ¿Cómo? ¿Pero dónde está el punto? No me acordaba de esto, tío De que estaba así Ah, el punto está en la calle Ah, vale, aquí ¡No! ¡Quítalo el carro! ¡Ah! ¡No lo he cogido, tío! ¡Ah, ja, ja! ¡Dale la paga! ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ja, ja! ¿Qué te pasa? Yo me estoy riendo No te rías, tío ¡Ah, ja! ¡Por favor, basta! Tengo el punto y ahora es como te voy a matar No sé si yo puedo impedirlo No 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 me negarás que tengo el mejor pito del mundo Y el claxon también ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Que se nos da un país! ¡Eh, eh, 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 Perry! ¡Tremble! ¡Ojo, atención! ¡Que se me hace, Perry! ¡No! ¡No! Te reviento, eh Buah, te... Buah, ahora ya está Has firmado tu sentencia ¡Solo te la he devuelto! No, no me la he devuelto La mía era devolviéndote la anterior Sí, claro ¡Hombre, yo te diría una que no te había matado todavía! Te he matado con un C4 A mí no me valen tus cosas No, 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 no Te la debo Y has sentenciado Ya tu pita Acá de repente Eh, hola Me toca esperarlo Pero que sepáis Que yo puedo ir a pasar unos 20 minutos, eh No, no, no O sea No, 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 no Ay, ¡ay, ay! Has evitado Que te echafe, tío Lo has pillado Has evitado Que te echafe, loco Lo que quería era tirarte a la calle, tío Así que pillaras el punto, merren Olo, espérate esto A ver Espera, 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 que caes de aquí Me he caído, eh, men, que me he caído No sé qué pasó aquí No Vale, vale, pero voy bien, voy bien Se hace así, se hace así ¿Cómo se hace? Yo no sé qué hacerlo, tío Yo estoy por saltar de una, eh Ah, ya, voy a ver cómo la cerraron y luego yo Ay, casi me colo Uy, yo me colé Qué mamón Seguro Y ahora es cuando, cada vez que vayas a entrar, te voy a disparar con la pistola esta Me meto No Es que me lazo desde el principio Yo lo he hecho de una, me he ido un poquito hacia la derecha Y luego ¡Fa! Claro, claro, por eso digo, desde el principio prácticamente Me he hecho soltar el gas, no me he quedado tanto como tú Un pelín sobra, con que se levanta el morro ¡Mah! Casi Tengo que ir a tirar un poco más para adelante Es que a la que vayas a entrar te voy a tirar un poco para afuera Es que me da la impresión de que está más cerca el tubo Entonces Eso es la cosa A ver si viene y le disparo, vamos, vamos ¡Ojo! ¡Adiós, Rubén Ailir! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Te lo han dado! ¡Te lo han dado! ¡Qué cerdo agricultor! ¿Qué estás hecho? Eh, por favor, haga usted el favor de bajar la recepción No, te tenía que dar, sorry, Maizela ¿Pero qué me tenía que dar? Si no me tenía que dar para nada Todo lo contrario, no te vía a salir ¡Mia! ¡Cagüen! ¡Mia! ¡Mia! ¡Ah! ¡Pues no decir mi-r! ¡Ja, ja! ¿Miercoles? Exactamente ¡Aaah! ¡Tío, puedes dejarme decir palabra brotante una vez! ¡No, no, no! ¡Estamos en YouTube Kids! ¡Digo, en Facebook Kids! Ayer me puse yo a ver tu... ...tu directo que estuviste haciendo y yo digo ¡Madre mía! ¡Las ragueadas que te pegabas en el contenido no es normal! ¡En plan a este Facebook lo revientan, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero es literal! O sea, es que yo creo que te denuncian y... ¡Vamos! ¡Sales a pagar, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Va en serio, va en serio! ¿Con lo que dijiste ayer en el directo que hiciste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues así que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pues sí sé cómo eres! ¡Por eso te dije el otro día antes de empezar! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Tío, no sé! ¡Me, no! ¡Hay un punto que no sé cómo se pasa! Me he quedado en la parte de arriba y no sé qué hay que hacer Hay un muro del que no se pasa ¿Has mirado a intentar ir por abajo de ese muro? ¡Ah! Tienes que pasar por encima del Wallray Y ya está, llegas En cuanto pases el murito azul, lo tienes Bueno, es que no pasa ni el retipi Tienes que pasar por encima del tubo A ver No, si esto es del Wallray este, sí, pero... A ver Aquí es donde tengo que apurar el borde ¡No me seas! ¡No me seas! ¡Porque vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya está, ya está! ¡No, no, no! ¡No reaparezcas! Que lo tienes hecho ya Está aquí El punto ¿Cómo que está aquí el punto? Sal de esta pared Sal por aquí Ahí está Y se ve por esta rampa ¿Dónde está? Pues si no lo veo Hay que saltar Ah, vale, que está aquí arriba Vale, vale ¿En serio? ¿Y yo que no te he disparado? ¿Que no me has disparado? ¡Si me has dado con el S! No, iba a disparar a la rampa Tirarte que me lo voy a hacer Hacerlo todo Ah, pues eso Dejaré yo de que saber Le voy a pinchar a Radues Madre de Dios ¿Pero qué hay que hacer aquí, tío? Ah, pero te han dado el punto Lo he conseguido la primera No, no No me lo han dado Perdón que te diga Me lo he pasado a la primera ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde sale? ¿Le he disparado por un lado? ¿Esa es? ¿Salir disparado? Ah, vale Que hay que entrar por donde no está abierto Madre de Dios ¿Cómo me he pasado tú a la primera Esquivando los huecos, loco? Es que se te va, eh O sea, he hecho No sé ni cómo He esquivado los tres huecos Que hay en el tubo, tío Pues con mucha suerte Pero es que uno lo he enlazado y todo O sea, he saltado Pero he enlazado Me he quedado flojo Me he quedado flojo Voy a observar que hay por aquí Lo único que necesito es ¡Hala, qué guapo! Bueno, pero esto, madre mía ¿Has visto una foto mía? Sí Vale, a que me caigo en un sitio donde no hay carretera ¿Qué te juegas? Adiós, se me ha pido Mira, mira, mira lo tal cual ¡Me cago en todo! ¿Todo? ¡Salchicha! Eh, Jordi está al caer No es que se vaya a caer al suelo Que también, pero que Sino que ahora viene ¡Bú! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Un agujero! ¡Bien! A ver, vamos a observar a Walter A ver ¿Me puedo subir aquí sin caerme? Para mirarle, simplemente Sí Vale Es que mirar el tubo lo que era, gente Un hueco aquí A ver, Ant 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 Zonella Eh Yo tengo ocho masters Y uno de esos es en bloquearte Adiós, amiga Es que hay una mujer aquí Que dice que estamos perdiendo el tiempo Que somos unos viciosos Que ya está ganando Con cursos de ajedrez Y de matemáticas Entonces Me he imaginado con ocho años Me he imaginado con ocho años Y he dicho Bueno, ya lo que Me gustaría saber entonces ¿Qué hace viendo un directo de videojuegos? ¿Qué te va a ver? O sea No sé Perdón, este video Perdón Mira, mírame, mírame Sí, sí, te estoy viendo Sí, estoy con el sniper Salto y no hay carretera, tío No hay carretera, tío A ver ¡No hay carretera, Rubén! ¡No hay carretera! Ya lo veo Por favor, que alguien me ayude De verdad Míralo, míralo, míralo Se va a llevar un francazo Mátame Es que mira Es que voy a colarme otra vez Entre dos carreteras, tío Mira Es flipante O sea, parece que vaya eligiendo Donde no hayan carreteras Porque cada vez me cuelo Por un sitio distinto Pero siempre me cuelo Entre carreteras O a imaginar que aquí Según salga Le meto Imaginad Mira, por favor Mátame de verdad Gracias No sé, estoy con el sniper Imagínate Pa Pam Imagínate que una de ellas Te da Vale, vale Esta es buena Esta es buena Que gola verde Por fin Al límite Pero... ¡No! ¡Uf! Le meto Le meto Le meto Imaginad que lo mato No puedes matarme Eres, soy mortífero Madre mía ¡Hobre! ¡Bicicleta! ¿Qué pasa? ¿Cómo era este fariolillo G? ¡Adiós! Te charmas, te voy ¡Llegó Giorgio! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal el dentista? Bien Aquí estamos ¿Tienes la boca dormida aún? Vaya ¿Tienes la boca dormida aún? No A ver Cántame la cadenita Para que lo vea Ángel ¿Me robaste la cadenita? No sé Te juro que es aligero Te juro que es aligero El único que cree que es aligero es tú Oye, tío Siempre ven como esta pared ¿Qué pasa en esta pared? Además, tengo un amigo que habla igual Pero igual ¿Igual que aligeo o que Jordi? No, no Que Jordi Te juro que habla igual A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción de eligencia? Se me ha olvidado Llego, llego Ah Jordi, cántame la canción de Deja que te haga Lo que tú quieres Por favor, cántala, Jordi Es para una prueba Para un casting Venga, por favor Venga, por favor Que no me la sé Yo te la digo, mira Deja que te haga Bueno, no sé si es así No me acuerdo Y ahora sigue Rubén Ay, qué risa Me está doliendo El hígado Derecho El hígado El liver Me duele el páncreas De la risa El páncreas o el hígado, tío Oye, tío Ay, que me duele, de verdad Que está enrailao ¿En serio? Madre mía Jordi, ¿por qué no entras? Está cargando El GTA Dios, como odio esto, eh ¿Cómo te odio, Rubén? Lo sé No Jobar Tengo que enlazar esto, tío ¿Lo sabes o no lo sabes? A ver Vale 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 Alejandro Vale Es que aquí, gente No consigo quedarme Ay 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 Vaya, me caí ¿Dónde tienes que quedarte? ¿Qué le pasa a esto? Una plataforma, tío Pero saltando Pero madre mía Es difícil Es que encima Buah, es que me pasa de fuerte ¿Pero qué te pasa, Benaldere? Que no me consigo quedar en la última, tío ¿Has probado acelerar? No La verdad es que justo lo que me faltaba Ah Verga Me cayó medio coche, wey Ah, por el lado derecho Eso te hace gracia Hasta que piensas que tengo 26 años nomás A ver ¿Por qué te has tocado? Aparta, 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 aparta Verga Lo tenía Sí, seguro Oh, lo tengo Ahora sí, vámonos Saca la opatoma y cereza Que le voy a rentar Te reviento si me sacas de eso Adiós, hay carteles No, 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 no ¿Pero son de timing? Sí, sí No Oye, Jordi, yo le digo una voz No Me he caído al lado del punto Se ha caído Se ha caído Benaldore Me he caído al lado del punto, tío Claro Al lado Hola Hasta luego, Benaldere Adiós Me he caído al lado del punto, tío Al lado, eh No, tío Oye, siempre se me salen dos ruedas por el lado derecho Es imposible quedar, eh ¿Por qué por el izquierdo, no? La historia otra vez la haremos Cuando entre a vivir en mi casa nueva ¿La historia? La historia ¿Ya ha rebotado algo ahí? Mañana Ahora no me quedo, tío Dame un segundillo que giro aquí Oh, no te preocupes Me he caído Puedo predecir el futuro Oh, vámonos Vámonos otra Mira, yo predico en el futuro Que Jordi va a tener una bicicleta de prueba Tengo otro intento Mmm Vale, ahora es cuando Ahora es cuando te debería de probar Yo con la Con la Ah, tomáis Eh, Jordi, di algo que mole Así ya lo elige Eh No sé Eso, eso Ya es suficiente ¿Me has visto la peli, tío? No Tengo un tractor amarillo ¿Me has visto la peli de verdad, tío? No Vale, he conseguido el punto Uh ¿Y tú te consideras mi amigo? No, he visto la peli, tío He visto la peli de... Tengo un tractor amarillo, tío Eh Uy ¿Cómo? ¡Entonces tampoco habrás visto la peli de Borat! ¿Dónde está este punto? Ah, vale, que está aquí arriba ¿Cómo se llega ahí? Pues atando pa'l lado, tío ¿Estás tonto o qué? ¡Trellado! A la primera ¡Ah! No ¿Dónde está, Rubén? Que te voy a echar un cable Eh, justo aquí He tirado una mina Sin querer en el este amarillo Te aviso ¡Y en el tiro! ¡Vamos, Rubén Alder! ¿Que lo tienes? ¡No, lo tengo! ¡Y me fui! Hombre, pone que vi el 2 Sí, lo tengo, sí Ah, por cierto Eh, creo que te vi a una, ¿no? ¡Ja, ja! Ahí te fastidie toda la aceleración No me has fastidido nada Y no llegues al siguiente ¿Dónde está el punto? ¡Espérate! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Pero dónde está el punto? Si es que no sé dónde está el punto ¿Está aquí abajo? ¿Dónde está? Pues tiene toda la pista Ah, no, si esto es el circuito de antes No, no, aquí no está Que no, que no, que aquí no está, Flo Que aquí no está Que no, que no, que va Es verdad, vete, vete Que aquí no está Que aquí no está No sé para qué te digo nada, tío Tendría que haber dejado saltar y matar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Ay, perdiste! ¡No, me caí, güey! ¡Dios, guau! ¡Guau, que se hace un NF! ¡Jordi! ¿Qué se hace un NF? NF... ¡20! ¡19! ¡Cáete la boca! ¡18! ¡17! ¡16! ¡15! ¡14! ¡13! ¡12! ¡11! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡Cuidado la mina! ¡4, 3, 2, 1, 1! ¡NiAAA! ¿Lo has llego a pillar? Sí, por eso ¿En el 0? ¿En el 0, 0, 0, 0? ¿Qué tiempo has tenido tú de carrera? ¡Ay, pues no lo sé, güey! ¡Ahora lo veo! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! 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 ¡24, 16, 0, 54! Espera, ahora te digo Es que no sé cuánto ha sido el vídeo ¡Espera, espera! ¡Rubén Aldo! El mío ha sido exactamente 29 segundos No ¿Cuánto ha sido eso? 20... ¡A quién le importa, Rubén! ¡Casi la palmas! Casi 30 Una décima o así me he quedado de pillarlo O dos Pobresión Vale ¡Vámonos! ¡Te he ganado! ¡Asian Hard Car Parkour! ¡Eh, espera! ¿No lo hemos pasado todo esto? ¿En cuánto tiempo? 24 minutos, güey ¡Ah, entonces hemos superado los dos el reto! ¡De los 25 minutos! No, tú has hecho 25 y pico ¿Qué dices? ¿Qué dices? No mientas, no mientas Me lo pasas tú No, no, no Yo he hecho 24 24, 13 y tú 24, 40 y algo Pues ya está, era 25 minutos Efectivamente ¡Arren ha completado! ¡Nos lo hemos completado! ¡Vene!